Y seguimos en este Día del Niño festejando con muchos niños artistas, aquellos que les encanta cantar, que les encanta también bailar y hasta tocar muchos instrumentos. En esta ocasión vamos a disfrutar de un niño que pudimos conocer a través de las redes, porque ya está sonando su nombre, por supuesto, en todos los lugares, ha estado en distintos programas de televisión, en radio, ha ganado muchos premios también, entre su poca carrera artística, porque como es Día del Niño sabrán que son todos pequeños. Él ya hoy en día tiene 12 años, pero comenzó ya casi hace dos años. Él es de San Miguel del Monte, vamos a recibirlo a través de este llamado, por supuesto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Rodrigo Ortega está ahí del otro lado? Hola Viviana, ¿cómo estás? ¡Qué gusto de saludarte y de conocerte! El gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, sos un chico muy bonito, que te he visto por YouTube, a través de tus videos, de tus presentaciones, que fueron muchas ya. Es como un camino dentro de esta poca y corta edad que tenés, porque comenzaste hace dos años, ¿verdad? Sí, arranqué hace dos años acá en mi pueblo, en San Miguel del Monte. Desde, ya vengo cantando de generación en yo, y es hermoso poder expresarse a través de las canciones. Y es hermoso. Pero, ¿toda esta influencia también viene por papá? Porque papá es el que también te acompaña, ¿verdad? Sí. El primero arrancó mi abuelo, tocando la guitarra, después vino a papá, y después vino a mí. Mirá vos, toda una familia de músicos, y bueno, tenías que salir músico sí o sí, con tanta alegría me imagino en la casa. ¿Qué es lo que más se escucha dentro del folclore ahí en tu casa? ¿Qué ritmos más? ¿O qué es lo que más les gusta escuchar? De todo nos gusta escuchar. Una zamba, una cueca, un gato, una chacarera, lo que sea. Bueno, ¿cómo se llama papi, que está ahí también cerca? Se llama Gustavo Ortega. Gustavo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, un beso también para él, a Gustavo y todo, a tu familia, que me imagino que son tus fanáticos, que están ahí siempre acompañándote en todas las presentaciones. Debe ser lindo, ¿no? Sentir la familia siempre ahí apoyándote. ¿Es algo raro que sentís? ¿Es una sensación que te recomporta siempre poder actuar de esta manera? Es hermoso que la familia esté al lado tuyo, ayudándote, porque capaz que en un ensayo no te sale la letra, vienen ellos, te abrazan y te dicen, es así en la partecita, y te dicen cómo es y ahí lo podés cantar bien. Bueno, me imagino, siempre, ¿no? La familia es como que se apapache, siempre está ahí, cubriéndote en todas las formas. Bueno, te cuento, yo he cantado muchísimo tiempo también con mi familia, obviamente, y sé de todos los caminos, que seguro vos también irás transitando a través de tus años. A esta edad que vos tenés, ya 12 años, yo también estaba más o menos a esa edad empezando a cantar, empezando a transitar por los escenarios, así que yo creo que te va a ir muy bien por el hecho de que también tu familia te está apoyando, tu papá que te acompaña ahí como músico también, entonces creo que va a ser una unión muy linda. ¿Y qué sueño tenés por cumplir? Mi meta, siempre lo cuento, es llegar o a Cosquín o a Jesús María, que son los escenarios más grandes de acá, Argentina, que a mí me representan, que ojalá se me dé, y sé que se me va a dar por ir, va a ser hermosa la experiencia. Yo creo que sí, ¿has ido ya a Cosquín? No, no he tenido la oportunidad de ir. Pero todavía no. Bueno, ojalá conozcas dentro de muy poco tiempo y puedas, por supuesto, disfrutar de estos festivales en donde es la mayor concentración del país, tanto Jesús María como Cosquín quizás son diferentes en el formato de llevar el espectáculo, pero a la vez es la misma música, es también un poco más gauchaje, el otro ya es solamente más música, y son distintos, pero la adrenalina es la misma, es el estar con toda la gente. Tendrían que ir para allá para disfrutar y vivir a pleno esto, lo que te estoy contando. Hay muchos chicos que han iniciado en tu misma edad, o sea que podés tranquilamente también cruzarte con muchos artistas, estar con fotos, con algún video, y vos sabés que siempre eso, una cosa lleva a la otra. Así que me encantaría que puedas disfrutar. Igual en algún momento cuando ya pase esta cuarentena, te vamos a esperar acá en el canal, seguro, y vamos a estar disfrutando de tu música. Pero ahora quiero compartir con la gente, ¿sí? Vamos a compartir un video, ¿te parece? Ahí vamos entonces, un video de aquí, de Rodrigo. Cuando escucho a chacarera, me da por cantar, y el Santiago de los perros, me lo quiero grabar. ¡Adiós! El respeto pierde el bumbum y da un no sé qué Y no suelto la guitarra hasta el amanecer Quisiera morir contando la chacarera Y suelto la guitarra hasta el amanecer Perdóname, chico, ir a ti mal, te conté Pero con vosotas manchas te canto otra vez El vino me pone sonso de madrugada Cuando escucho chacarera me da por llorar Ay, chinita, si supiera que lloro por vos Y en cambio de tu pollera me brata eso voy Quisiera morir contando la chacarera Y seguir chacarriando con la gente ya Perdóname, chico, ir a ti mal, te cante Y ahí estábamos escuchando por supuesto a Rodrigo Ortega Con este nuevo material Porque estás grabando un CD, ¿puede ser? Así es, estoy grabando un CD Ahora tengo un demo con cuatro temas Que es Estrellita de la Madre, Eterno Amor Somos para olvidar cuando escucho chacarera Bien, ¿y qué experiencia tenés con las cámaras? Con esto de ir a los programas de televisión ¿Te gusta? ¿Lo vivís a pleno? Me agarra mucha adrenalina y me da un poco de miedo Nervios tengo ¿Sí? Y bueno, siempre al principio Pero después es como ir a la casa, no sé, de algún amigo Vas a ver que después es todo más sencillo Me imagino que te deben bombardear por todos lados Con reportajes, con programas Papá también es tu primer fanático Y siempre está, gracias a él tenemos esta comunicación ¿Sabías? Sí, me contó Papá Tuvo que ir a la casa de mi tía para poder comunicarse con usted ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, y por eso, gracias a ese esfuerzo Y gracias a ese momento tan lindo que hemos también Nosotros teníamos la sorpresa de tener ya comunicación con él Y aparte porque nosotros aquí en el canal Siempre vamos promocionando esto, ¿no? De que talentos nuevos, gente nueva que quiera promocionar su material Estamos, por supuesto, aquí predispuestos Por eso siempre estamos con el mail diciendo Escriban a intiguairatv.com Mándenos un WhatsApp al 11 30 58 90 55 Y estamos siempre, y ahí, con esta casualidad Mirá, de tanto deselo, ahí estuvo tu papá Y qué lindo esfuerzo que hoy te podemos disfrutar Y conocer toda tu música, ¿sí? Vamos a escuchar otra canción más A ver, ¿qué te gustaría escuchar? Samba para olvidar Samba para olvidar Bueno, ahí vamos entonces con Samba para olvidar No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé si ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi Samba para olvidar Mi Samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidar También olvidar También olvidar Mi voz Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi Samba para olvidar Bien, ahí seguimos con Rodrigo Y por supuesto Estamos disfrutándote En el Día del Niño Que se ha robado un tiempito Por supuesto Para disfrutar aquí en Intiguaira Bueno, Rodrigo ¿Tenés algo más para contarme? Le quiero contar Que a usted la vi en YouTube En Cosquín Y la vi tocando con su papá Es hermoso lo que hace Gracias Y me gustó lo que hace Muchas gracias Bueno, hay muchos videos Es verdad, en YouTube También desde muy chiquita Yo toco el instrumento del charango Desde muy chiquita canto Así que, bueno La vida también me hizo disfrutar De muchos escenarios Con mi familia Hoy en día Estoy con esta nueva inquietud De este canal Por eso quiero disfrutar También con muchos niños En el sentido De poder difundirlos Porque sé de tanto esfuerzo De lo que es, ¿no? Poder transitar En este mundo de la música Entonces Me encanta Disfruto muchísimo De poder difundir A todos los niños Y hoy es un día muy especial Más adelante Te cuento Va a haber un programa especial También dedicado A los niños Así que Ahí te vamos a tener presente ¿Sabés? Muchas gracias Viviana Si usted me da El permiso Quiero saludar Todos los niños Del mundo Todos los niños Que hoy es nuestro día Y les mando un fuerte abrazo ¡Ey! ¡Qué lindo! Sí Hay que abrazarnos Virtualmente ahora Pero bueno Ya va a pasar Este tema De la cuarentena ¿Cómo lo vas llevando La escuela? ¿Cómo estás llevando Este tiempo? Lo voy llevando muy bien Gracias Sí Por preguntar Un poco de estudio Un poco de guitarra Y así mitad y mitad Me imagino que es un poco Entre mitad y mitad De tocar Cantar Y también La parte de la escuela ¿No? Porque es difícil ¿No? Combinar las dos cosas Pero se puede Te digo Sí se puede Y a veces no te da el tiempo Para poder ensayar un ratito Y lo dedicar más al estudio Porque eso es lo que te puede llevar El día de mañana Más arriba Que un poco Que el canto Te puede llevar más alto Mi papá siempre me dijo Primero la escuela Después el canto Muy buen consejo de papá Y así lo llevo Muy buen consejo de papá Así que tenés que seguir estudiando Mirá Te cuento algo Yo cada vez que viajaba Por ahí me llevaba algún libro Y todo Y seguía estudiando Bueno, me recibí de Ingeniería Electrónica Pero en realidad Mi pasión es la música Mi pasión es La vida mía es la música Pero no descuidé Por supuesto Esa parte Es muy importante Hoy en día Gracias también Aquí tenemos esta formación Junto con un equipo muy lindo y grande Aquí en Intiguaira Que estamos día a día creciendo Y queremos por eso Este Ayudar a todos A todos los que tengan que ver con la música Los vamos a ayudar muchísimo Desde aquí Así que Te agradezco en el alma Esta comunicación Este día tan especial para vos Y todos los niños Así que Desde aquí Vamos a estar siempre comunicados Y todas tus actividades No duden en avisarnos Que aquí las vamos a difundir ¿Sí? Bueno, muchas gracias Bueno, hermoso ¿Tenés algo más para decir? Sí, les quiero mandar un saludo A los chicos de aquí nomás Son mis amigos Ah, sí Y vienen creciendo con la música Mira qué lindo Harold y Zahir Sí, sí Van a estar Ahora dentro un ratito Vamos a tener la comunicación con ellos Por supuesto Y vos sabés que Se conocen Entre todos los chicos Que estamos haciendo hoy Las entrevistas Siempre hay una comunicación linda Así que esa unión Tiene que seguir con el tiempo Ojalá Hay muchos chicos talentosos Así que Ahí les enviamos también un saludo Que ya vamos a estar en comunicación con ellos Dentro de un ratito Así que bueno Te mando un abrazote gigante Para vos Y toda tu familia Le mando un abrazo De mi familia Y parte mía Para usted Y nos veremos pronto En algún escenario O en su programa Así es, Rodrigo Bueno, un abrazo Cuídate mucho Y feliz día para vos Nos vemos Gracias Nos vemos, chau chau